Hola amigos de HIFE, soy Amairita y para el Festival de Música Folclórica Número 6 voy a cantar polo margariteño y me acompaño amigo Vicente Amairita El cantar tiene sentido, al cantar tiene sentido entendimiento y razón El cantar tiene sentido, al cantar tiene sentido entendimiento y razón la buena pronunciación, la buena pronunciación el instrumento al oído la buena pronunciación, la buena pronunciación el instrumento al oído la noche me enamora más que el día pero mi corazón nunca se sacia la noche me enamora más que el día pero mi corazón nunca se sacia exaltar la inefable poesía y enaltecer el lancer saliendo gracia exaltar la inefable poesía y enaltecer el lancer saliendo gracia allá afuera vive un barco y viene mi amor se viene bailando un crepo, se viene bailando un crepo al pie del palo mayor el cantar el cantar ese cadáver ese cadáver ese cadáver ese cadáver ese cadáver ese cadáver marino que hizo su tumba en el fondo del mar el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón la buena pronunciación la buena pronunciación el instrumento al oído